¿Usted que exista en este nuevo congreso una intención de poder facilitar? Por ejemplo, se habla mucho de la ley de colaboración eficaz para poder facilitar y agilizar los procesos investigativos. ¿Cree que hay una voluntad para poder hacerla? Bueno, yo ayer que estuve en el Congreso Nacional sentí de que hay alguna voluntad y yo creo que eso va a venir a beneficiar más allá que en el Código Procesal Penal ya ha determinado una figura que es el criterio de oportunidad que muchas veces ha sido utilizado por el Ministerio Público. Pero bueno, ellos tienen la idea de sacar una ley especial que determine realmente esa colaboración que pueda existir para que personas puedan, bajo condiciones especiales, puedan dar la información y que esto contemple la posibilidad de que las investigaciones sean más certeras y el Ministerio Público tenga mejores elementos para poder llegar y presentar un requerimiento fiscal y poder tener la certeza de alguna manera que una vez presentada la acusación en la Corte Suprema y determinadas las pruebas, pues el juez va a hacer la sentencia condenatoria. Creo que son herramientas que son favorables de alguna manera para que los entes persecutores del delito puedan tener cada uno de estos aspectos y que pueda mejorar realmente la investigación y puedan presentar requerimientos fiscales robustos, sólidos y que contemplen esa posibilidad de tener grandes posibilidades de adquirir una sentencia condenatoria en su caso. Gracias. 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 Gracias por ver el video.